No está mal, pero te estás tirando a girar, sin buscar altura. Falta más altura, fuerza hacia arriba Agus, después girás, fuerza hacia arriba, busca altura, los pies, te fuiste súper lejos, bien, bien, muy bien, muy bien, ahí sí buscaste altura, bien Agus, ahora sí, el salto es para arriba con esto, primero arriba y después redor, se divide en dos tiempos, busco ir para arriba, muy bien, falta un poquito de potencia también al giro, pero buscá arriba, buscá altura, última, vamos, fuerza hacia salto, bien, vas a buscar, arriba, muy bien, muy bien, jajajaja. Gajajaja. Aplausos. Gajajaja. Gajajaja. Gracias por ver el video.